Ay, qué linda que tú eres, ay, qué linda que tú eres, tus labios parecen dulces pero que nadie se entere. Ay, qué linda que tú eres, la rosa de mi vida, te veo sufriendo en silencio con una sonrisa de agonía. Ay, qué linda que tú eres, ay, qué linda que tú eres, tus labios parecen dulces pero que nadie se entere. ¿Quién te hizo daño, mami? ¿Quién te puso a llorar? Agárrame la mano y abrázame por qué, mi amor, tú puedes confiar. Ay, qué linda que tú eres, ay, qué linda que tú eres, tus labios parecen dulces pero que nadie se entere. Qué labios dulces que tú tienes, mamita, te quiero besar. Quiero que el pasado olvides, nadie más te va a estimar. Ay, qué linda que tú eres, ay, qué linda que tú eres, tus labios parecen dulces pero que nadie se entere. Y ahora mira cómo floreciste, mi orquidea destropeada. Quiero que nadie te vea, no me la lleves paloma. Quiero que nadie sepa. Ay, qué linda que tú eres, ay, qué linda que tú eres, tus labios parecen dulces. Ay, qué linda que tú eres, ay, qué linda que tú eres, la rosa de mi vida. Ay, qué linda que tú eres, ay, qué linda que tú eres. Yo recogí una flor destrozada y si te vas yo no tengo nada. Ay, qué linda que tú eres, ay, qué linda que tú eres. Tú eres mi guilla, mi inspiración. No, no, no te me vayas, no, 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 no. Ay, qué linda que tú eres. Ay, qué linda que tú eres, ay, qué linda que tú eres, ay, qué linda que tú eres. Ay, qué linda que tú eres, ay, qué linda que tú eres. Ay, qué linda que tú eres, ay, qué linda que tú eres. Ay qué linda que tú eres, ay qué linda que tú eres No, 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 no te me vaya mujer Ay qué linda que tú eres Que yo no quiero perder, yo no quiero perder a mi flor Ay qué linda que tú eres Eh mujer bonita y traidora Ay qué linda que tú eres Ay qué linda que tú eres